Son los nuevos maulinos. Los emigrantes poco a poco se han incorporado a nuestra sociedad en busca de oportunidades. Pero, ¿qué piensa la gente acerca de esta realidad en la región y el país? Buscan nuevas posibilidades como se buscaron muchos años atrás otros emigrantes, porque nosotros somos emigrantes también. Así que hay que protegerlos y ayudarlos en lo más que se pueda. Hay harto chilenos afuera, en Argentina, en Australia. ¿Por qué nosotros vamos a estar negando la llegada de otro país? Si nosotros estamos fuera. Si tenemos una casa chica, ¿cómo vamos a seguir recibiendo más? Eso es lo que voy. Entonces deberían haber mejores políticas públicas para que podamos incluir a las personas de una forma digna. Un escenario que dio que hablar en el continente europeo. A diferencia de lo que ocurre en Chile, los emigrantes en España tienen otras características. Hay que pensar que en Europa la migración tiene un fuerte contenido religioso, como consecuencia de que una parte muy importante procede de países musulmanes, y eso ha provocado que como consecuencia de la llegada de los mismos haya habido que adaptar en ocasiones la legislación para acomodarla a la práctica religiosa. Este ejemplo fue abordado en un seminario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. El impacto de la inmigración, su interculturalidad y la inclusión arrojó algunas conclusiones. Debe ser canalizado a través de los márgenes legales. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho. Pero la migración, el traslado de personas de un país a otro en una sociedad global como la actual, y dentro de un continente americano en el cual las diferencias culturales, religiosas, prácticamente son menores, no debería ser un problema. Aspectos que según los casos internacionales deben tener en cuenta varios factores para aplicarlos a Chile. No es un problema de control, yo creo que lo que hay que hacer es tener muy claro qué migración está viniendo y en qué medida si los países somos capaces de poder absorber esos flujos migratorios. Porque de lo que se trata no es de permitir que entre mucha gente para que al final quede en un riesgo de exclusión social. Y no es solo una percepción. Según datos de la gobernación de Talca, a nivel provincial se otorgaron 283 visas para extranjeros en 2011, mientras que en el año 2017 se registraron 4.500 solicitudes. Un marco legal específico podría ayudar a regular las condiciones de los inmigrantes. Chile debe prepararse para asumir responsablemente que otras personas, tal como en el pasado chilenos viajaron, ahora hay otras personas en una tercera o cuarta oleada de inmigración que vienen a Chile y que tenemos que hacernos cargo responsablemente de aquello, pero con una mirada optimista. Propuestas e ideas proyectadas en la Universidad de Talca. Todo para aportar a establecer medidas adecuadas que permitan acoger a quienes eligieron a Chile como su nuevo hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!